Me la voy a llevar la toa pa' un VIP, un VIP, ey. Saluden a Titi, vamo' a tirarnos un selfie. Me sigue. Tú eres mi droga, yo siempre te doy fuego. Una nota cabrona como la de Tego. Si no baila como Rosalía, no me pego. Sabes que andas con el más duro en lo nuevo y me pegó el Pompeo. Tú eres el músico. No es Karol G, pero anda en un maquinón. La dulce en la disco como la movie de Tron. Yo le pregunté del novio y me dijo que era un cabrón. Mi gatito tuyo te perdió por mi aligencia. Y yo que no creo en la abstinencia. Esta noche en la cama va a haber turbulencia. Qué rico tu mamá, te voy a dar la permanencia. La calle de nosotros, la calle de nosotros. Los Illuminati, Los Illuminati. La calle de nosotros, la calle de nosotros. Los Illuminati, Los Illuminati. Ballista, M.I. Cricket, Letta, coming around the South Road. It's like Hamilton Bowes and that old Southern South, please. Nobody got hit, spin the block again. I done been too solid, so I got the deal. Rocking real diamonds before I got the deal. I be on it all night man, I be on it all day. Straight up pimp, if you want me you can find me in the air. I'm on it, i'm on it, i'm on it, i'm on it, i'm on it. Make it rain, imma make it rain, oh. Immenatiate, imma make it rain, imma make it rain. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!